¿Estado es Alberto Rodríguez el único, este condenado por patear a un policía? Pues no, 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 no. O sea, Podemos es una especie de compendio donde las condenas caen como si estuviese lloviendo a jarros, pero según ellos, todo es culpa de los demás. Es un entramado rocambolesco de confabulaciones donde a ellos los persiguen. No les persigue nadie. Tienen el mayor cúmulo de delincuentes que nadie se puede imaginar y esto no ha hecho más que empezar. Y se lo digo con conocimiento de causa. Bueno, vamos a repasar, hay 15 condenados muy potentes en Podemos por cosas así tan suaves como asesinato, atracos de bancos, drogas, pederastia. Vamos, yo, de verdad, para los queridos votantes, ¿ustedes les dejarían las llaves de su casa? ¿Va en serio esto? ¿Va en serio? Ni de coña, perdónenme que se lo diga así. Bueno, vamos a repasar solamente algunos, porque si no tendríamos aquí un largo listado inacabable, ataques a la policía, drogas, etc. Pero bueno, vamos con los más destacados. Pues Alberto Rodríguez, efectivamente, condenado por un delito de atentado contra la autoridad y lesiones leves, pateó a un policía durante una protesta en 2014. Vale, Isa Serra, esta era la aspirante. En la Comunidad de Madrid, nada más y nada menos la tuvieron que apartar, porque es obvio, era obvio que la iban a condenar. Bueno, resultado, ahora ya está condenada. Vale, ¿condenada qué? A 19 meses de cárcel por enfrentamiento con una mujer policía, delito de atentado a la autoridad, delito de lesiones y falta de lesiones. Juanma del Olmo, este es el cerebro de la comunicación de todos ellos, esta es la mano derecha de Pablo Iglesias. Juanma del Olmo, de hecho, está también en otras cuestiones, de momento imputados por cuestiones de caja, de contabilidad, etc., etc., dentro del organigrama de Podemos. Condenado recientemente junto a Pablo Echenique, por intromisión ilegítima al honor al acusar de violador a una persona que estaba asesinada, con tal de defender a una candidata suya, una candidata a la alcaldía de Ávila. Y no se les ocurre otra cosa que manchar la imagen de una persona que había sido asesinada por condena, atención, y le llaman violador. Pablo Echenique, sentencia en contra por contratar en negro, efectivamente, y no pagar a la seguridad social de su asistente. Una cosica de nada para la gente que dice que es que, claro, el sistema tiene que estar dotado, el estado del bienestar, de los impuestos, las contribuciones, pues menos mal, pague usted. Pilar Baeza, lo que mencionábamos antes, candidata a alcaldesa de Ávila por Podemos, condenada en 1990 como cómplice de asesinato. Con dos narices, vamos a andarnos aquí con tonterías con el Código Penal. Directamente, asesinato. José Luis Nieto, este es el nuevo líder de Podemos en Madrid, condenado en 1982 a cinco años de cárcel y tres meses de prisión por robo con violencia e intimidación en un banco de herencia. Atracador de bancos, vamos, básicamente, lo que toda la vida se ha llamado atracar un banco. Ahí está, vamos a andarnos con tonterías con el Código Penal, ¿verdad? José Choarrieta, espera que vamos para bingo. Entró en la organización terrorista ETA a los 17 años, condenado a seis años de prisión por tenencia ilícita de armas. Pedro de Palacio, atención con este, exdiputado de Podemos en Castilla y León, condenado cuando era menor por un delito contra la libertad sexual con una niña como víctima. Vamos, pederastia. Yo, de verdad, es complicado. ¿Se pueden buscar más páginas en el Código Penal? Seguro que aparece alguien de Podemos. O sea, yo, de verdad, o sea, ¿esto lo quiere alguien en el gobierno? Pero ¿quién está votando a esta gente? No sé, no me voy a hacer calificativo sobre la gente que los vota, pero que se lo hagan mirar. Y por cierto, unos serán los que los votan, pero otros son los que votan al Partido Socialista que entrega y regala la gobernabilidad a estos señores. ¿Vale? A un partido que ampara a toda esta tropa por decir algo. Bueno, pues el Partido Socialista que se lo haga mirar. Porque toda la regulación que estamos viendo últimamente en materia de pensiones, de ingreso mínimo vital, en materia de salario mínimo interprofesional, en materia de alquileres, en materia de violación de la propiedad privada, viene condicionada por estos. Por lo tanto, si tú te dejas condicionar por un partido que acumula 15 condenas por drogas, atentados contra la autoridad, asesinato, pederastia, atraco de bancos, ¿tú cómo eres? ¿Tú cómo eres si has decidido entregar la gobernabilidad a estos? Que se lo haga mirar también la gente del PSOE. Pero yo, Carlos, yo...